Muchísima alegría, Mariano, tercera etapa costanera, concluida. Un proyecto de la Secretaría de Servicios Públicos que diagramamos allá por febrero o marzo para cuando arrancase el invierno poder llevar adelante. 3.7 kilómetros de costanera, patrimonio tuyo, patrimonio mío, patrimonio aquí de la vecina, patrimonio de todos los vecinos de la ciudad, que realmente le hacía falta amor, le hacía falta cariño. Hemos colocado, Mariano, más de 380 nuevas luminarias de tecnología LED. Hemos iluminado en la totalidad todos los puentes. Hemos embellecido los árboles, hemos colocado más de 100 asadores, hemos colocado más de 80 mesas, más de 160 bancos de hormigón, bancos de madera, 65 nuevos cestos de basura para pedirle al vecino que utilice la costanera, pero que también nos ayude a cuidarla. Realmente nos llena de satisfacción. No solo el vecino, sino en esta zona particularmente el turista. En frente a la terminal, un lugar totalmente renovado, apto para poder darle progreso en turismo a la ciudad. Sin lugar a dudas, lo hablamos en su momento con Marcos cuando diagramamos este proyecto de costanera, tan ambicioso, ¿no? Que muchos lo veían lejos. Bueno, mira, Mariano, hoy, diciembre, culminando el año, estamos terminando un compromiso que asumimos a mitad de año. Realmente el turista tiene que entender, y nosotros los vecinos de Altagracia tenemos que entender que la costanera tiene que ser incorporado al corredor turístico local. No simplemente el Tajamar, el centro, que es lo más bello que tenemos histórico, pero también histórico, también patrimonio de los vecinos, es nuestra costanera. Ya aquí está. Vos la ves transitar de noche, los asadores colmados con vecinos, con familias que disfrutan de lunes a lunes, ahora cuando se venga la temporada, pero también pedirle encarecidamente que la cuidemos entre todos, porque es patrimonio de todos. Pablo, ¿el deseo para los vecinos en este fin de año? El deseo es unión. Llegamos a un año muy complicado, económicamente para muchísimos habitantes de nuestro país, Altagracia no está afuera. Desearles el mejor de los años, que nos encuentren familia, con armonía, que renovemos las esperanzas, el año que viene va a ser un año de mucho trabajo. Nosotros vamos a estar acompañando a cada uno de los vecinos y desearles, desearles el mejor año nuevo, que el 2023 venga colmado de trabajo, de amor, de unión. Y sobre todo esta famosa grieta que existe, se vaya terminando poco a poco. Pablo Ortiz, Secretario de Servicios Públicos, muchísimas gracias. Gracias a vos y feliz año nuevo, Mariano.